Aisha, ¿hay algo que quiero decir algo? ¿Puedo decir algo algo? Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Yo estoy muy nervioso. Yo estoy muy emocionado, porque trabajo es difícil, porque quiero dormir. A ver cómo termina esto. Mmm... Entonces, un poco más. ¡Suscríbete! Unos momentos después. ¡Bye Dory! ¿Cómo se hace eso? Esa es una excelente pregunta. Eh, esto es trampa. ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Mmm... ¡Esto es trampa!